Hola Virgo, hoy es viernes 13 de noviembre de 2018 y se avecina un ciclo muy intuitivo, cargado de premoniciones, corazonadas, imaginación y sensibilidad. Así que aprovéchalo si hoy te empiezas a notar en alguna de esas virtudes. Es tu tiempo para hacer las paces con algún amigo o amiga o con alguna amistad con quien pudiste haber tenido alguna diferencia, reconciliarte con una pareja sentimental si hubo problemas o consolidar tu vida afectiva porque ahora tu personalidad se percibe como tierna, compasiva y amorosa. Vamos ahora precisamente a hablar de esos detalles, del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu signo virguiano está recibiendo una excelente influencia planetaria, pero no te satures con suplementos vitamínicos que no necesitas realmente, porque de esa forma estarías alterando tu metabolismo. En cuanto al trabajo, tienes ante ti un fin de semana insólito, ya que a última hora se presenta algo que te obliga a estar más tiempo de lo habitual en tu trabajo. Tómalo todo deportivamente, hazlo con entusiasmo y así podrás disfrutar mejor de estos días que tienes ante ti. En cuanto al dinero, el tránsito de tu regente en este fin de semana te ayudará a descubrir el momento y el lugar donde está el dinero esperando por ti. Puede ser alguna oportunidad que leas en prensa o en internet, sea del modo que sea, no te desanimes, porque esas corazonadas que te indicarán mejor que otras veces lo que debes hacer, debes tomarlas en cuenta. En cuanto al amor, es el momento de disfrutar plenamente lo que estés experimentando actualmente en tu vida afectiva y canalizar de forma positiva los pensamientos tristes que pudieran llegar a tu mente en estos días como consecuencia de los movimientos planetarios astrales, específicamente del planeta Venus, que te confiere muchísimo sentimentalismo. Así que si tienes pareja, quereos muchísimo. Ese es el único ingrediente del amor, el propio amor. Si estás soltero o soltera, estarás frente a frente con quien puede transformar positivamente tu vida amorosa. Así que invita a un café o algún refresco que seguro que será maravilloso. En cuanto a tu nivel energético, hoy además tu energía está súper alta. Tienes una energía altísima. La situación positiva que tienes que potenciar es ese tono optimista que te envuelve en este fin de semana, empezando hoy. En negativo, lo que tienes que evitar es conferir las necesidades con los deseos y de alguna forma que se te note como muy desesperado o desesperada por algo, sea material o emocional. Intenta controlar la angustia, la ansiedad. Cuidado con los juicios apresurados también, sin tomar en cuenta todos los factores. Eres un signo bastante equitativo y eres un signo muy justo, así que no deberías tener ningún problema con eso. Si eres estudiante, hoy vas a tener un día súper eficiente. Vas a estar a la altura de todo, vas a llegar antes que nadie, vas a tener todo listo, dispuesto, organizado y perfecto antes de que lleguen los demás o por lo menos tú vas a tener esa seguridad interior. Así que genial. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día fantástico, te lo vas a pasar genial, hay muchísima pasión si es tu pareja y si es un amigo o amiga, te lo vas a pasar en grande. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertido, feliz y con muchas emociones. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy con Tauro tienes un día tranquilo, relajado, estable, muy filosófico, de hablar, de dialogar tranquilamente. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho y quieres seguir recibiendo tus predicciones gratuitas todos los días. Dale like a este vídeo o pulgar arriba y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. ¡Hasta mañana!